Sakura Haruno es uno de los personajes femeninos de la obra Naruto y debuta como un miembro del equipo 7. Posteriormente se convierte en la aprendiz número 1 de Tsunade, a quien supera como Kunoichi y como ninja médico. Actualmente es la madre de Sarada, esposa de Sasuke, ama de casa, jefa del hospital de Konoha y uno de los personajes más poderosos de la antigua generación. Pero sin importar todos sus aciertos, el personaje cargará para siempre con el reconocimiento de ser el peor de la franquicia. Y es justamente por eso que hoy les traigo este video en el que les explicaré por qué Sakura es un personaje mediocre que nunca debió existir. Antes de comenzar con el video los invito a formar parte de Project Z, una red social dedicada a adolescentes y adultos jóvenes interesados en el manga, el anime, los videojuegos, las películas, el K-pop y más cosas. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación Project Z en las tiendas de Android y iOS, registrarse con sus cuentas de Google o Facebook y lo más importante de todo, colocar el código de invitación Ateneo tal como aparece en la pantalla para que los capos de la aplicación vean que soy útil para ellos y me sigan contratando. A mí podrán encontrarme como Nicolás de Leo y aunque recién estoy aprendiendo a utilizarla, pronto estaré interactuando con ustedes. En Project Z podrán crear sus propios círculos especializados en temas concretos que les servirá para conocer personas con sus mismos intereses y chatear con ellas. Pero no solo eso, ya que también pueden crear sus propios blogs de texto o audio para expresar todas sus ideas del modo que más les guste. Algo excelente a mi parecer porque les da la oportunidad de expresarse tanto a quienes tienen serios problemas con la escritura como a las personas que se les da mejor escribir que hablar. Y además esta red también permite que no te identifiques ni como hombre ni como mujer al seleccionar el género no binario. Porque en Project Z un gran número de personas diversas se unen por un interés común, el amor por lo friki. Cuando hace su debut en el capítulo 3 del manga, Naruto la describe como una chica preciosa que lo pone tonto. Aunque ella solo tiene ojos para Sasuke, helvadas del grupo. A Naruto lo trata como basura, tanto así que lo golpea injustamente porque besó a Sasuke por accidente. Más adelante, tras la formación del equipo 7, la vemos sentada en un banco del patio, frustrada porque el tamaño de sus atributos son inferiores a la media y por ende, el chico que le gusta jamás se fijará en ella. En más de medio capítulo lo único que sabemos de ella es que le gusta Sasuke y le disgusta Naruto. Sus compañeros, en cambio, nos mostraron que sus personalidades son tan opuestas como su nivel shinobi, siendo Naruto el peor de la clase y Sasuke todo lo contrario. De Sakura no nos dicen absolutamente nada. De hecho, si le prestamos atención a las palabras de Iruka, veremos que ella sale sobrando. Pero, ante la queja de Naruto, su maestro le aclara que su misión es formar los equipos más equilibrados posibles, y por esa razón, el mejor y el peor de la clase deben unirse obligatoriamente. Pero, ¿qué hay de Sakura? ¿Por qué está en el equipo protagónico? ¿Cuál es su rol dentro del mismo? Ninguno. Sakura existe simplemente para que, cual serie progre e inclusiva, nadie se queje de que solo hay puros varones. Ella y la mayoría de personajes femeninos de la obra son solo accesorios sin ninguna razón para existir, simples complementos para sus respectivos equipos. Pero eso ya lo traté en otro video donde les explico el problema con las mujeres de Naruto, el cual les dejo en las tarjetas de la esquina superior derecha. Esta suposición termina por confirmarse en el siguiente capítulo, cuando nos presentan a Kakashi-sensei. Para conocer a sus alumnos les pregunta un poco sobre ellos. Lo que les gusta, lo que les disgusta, sus sueños para el futuro, pasatiempos, cosas así. El primero en hablar es el prota, quien mostrando nuevamente su personalidad extravertida nos dice que le gusta el ramen. Odia el tiempo que debe esperar hasta que se haga. Su pasatiempo es comparar varios tipos de ramen, y su sueño para el futuro es convertirse en el mejor hokage para que todos en la aldea lo reconozcan como alguien importante y lo traten con dignidad. El siguiente en hablar es Sasuke, que fríamente dice que le disgustan muchas cosas y que no le gusta nada en particular, pero que no tiene un sueño sino una meta que va a convertirse en realidad. Destruir a alguien en específico y restablecer su clan. Y por último, y en este caso sí por ser la menos importante, habla Sakura, la chica. A quien le gusta Sasuke, su pasatiempo es pensar en Sasuke, su sueño para el futuro es ser la waifu de Sasuke, y quien le disgusta es Naruto. En los tres primeros capítulos del manga, Kishimoto nos muestra sus personajes principales. El protagonista, un marginado social sin mucho talento ninja que hace locuras para llamar la atención y sueña con ser reconocido. Su rival, un talentoso ninja de personalidad fría y actitud reservada con un trasfondo oscuro. Y la chica, quien gusta de Sasuke y de quien Naruto gusta. Ella, en cambio, es gentil con quien le gusta y agresiva con quien le disgusta. No tiene una personalidad propia como sus compañeros, sino que es lo que necesita ser con respecto a ellos. Tampoco sabemos por qué quiere ser ninja, ni siquiera es atractiva, así que es obvio que no existe para cumplir la cuota de fanservice. Y aunque Kishimoto de veras intenta que resalte como un miembro importante del grupo, fracasa miserablemente. Pero eso se relaciona con el siguiente punto. Si tuviera que definir a Sakura en una palabra sería inútil. No quiero caer en el meme del equipo 7 al 99% de su capacidad, pero es inevitable. Desde el inicio de la historia, Naruto y Sasuke son quienes se llevan toda la atención incluso por lo que no hacen. Un ejemplo es cuando el prota se queda pasmado en su primera misión importante hasta que su rival lo salva. Y aunque no hizo nada más que temblar, más adelante sorprende a todos apuñalándose la mano y jurando que nunca más huirá del peligro. Sasuke, por su parte, nos muestra por primera vez el talento que nos dijeron que posee. ¿Pero Sakura qué? Sí, es más valiente que Naruto y se interpone entre el conductor del puente y su sicario. Pero al instante aparece Kakashi para salvarla y se lleva toda la atención. Su presencia en ese momento fue contingente. Si actuaba o no daba igual. Kakashi hubiera aparecido de todas formas. Y luego la torta se da vuelta. Kakashi destaca contra Sabusa hasta que es capturado por él, forzando a Naruto y a Sasuke a hacer equipo para salvarlo mientras Sakura se queda atrás, alentando. Y sí, su falta de acción se justifica con que debe proteger al constructor. ¿Pero de quién? ¿Del jounin cuyo clon de agua capturó a su sensei? Vamos. Lo mismo ocurre más adelante. Naruto y Sasuke hacen equipo contra Haku. Kakashi distrae a Sabusa y Sakura se queda atrás nuevamente bajo la excusa de proteger a Tasuna. Es la que mejor domina su chakra en ese momento y lo demostró. Pero sigue siendo una simple genin que no está a la altura de sus enemigos. Y no lo digo yo, lo dice Kakashi. Sakura es poderosa pero no puede pelear contra Sabusa sola. ¿Para qué decirnos que tiene habilidades especiales si luego estas no pueden materializarse? Como diría el buen Batman. No es quien seas en el interior. Tus actos son los que te definen. Por eso mismo tiene sentido que más adelante Sasuke se arte de su compañera y le diga que en vez de perder el tiempo coqueteando, nutra las habilidades ninja que tiene y son peores que las de Naruto. Porque Sakura no está pensada como Kunoichi, sino como una chica cliché. Hasta Kakashi dijo que las chicas como ella piensan más en los jóvenes que en su entrenamiento ninja. Lo peor es que Kishimoto es consciente de cuán inútil es su personaje e intenta corregirlo, pero no sabe cómo hacerlo. En la primera fase del examen Chunin, por ejemplo, se dice que es una chica muy inteligente. Tanto que es la única que puede responder las complicadas preguntas del escrito sin copiarse. Pero, oh sorpresa, por conveniencia del guión, este no sirve para nada. De lo contrario, Naruto jamás hubiera aprobado y chau historia. Otra vez el autor se las arregla para hacerla brillar en un momento irrelevante. Y a la hora de la verdad, esta supuesta habilidad que tiene no le sirve para nada. No es necesario que sea tan relevante como sus compañeros. Porque hablamos de un shonen, donde los personajes femeninos siempre tienen menor valor que los masculinos por la sencilla razón de que su público objetivo son los varones. El problema es que Sakura directamente no tiene valor, es un fantasma. Y no, no necesita pelear codo a codo junto a Naruto y Sasuke para mostrar su valía. Un personaje femenino puede valer a pesar de no ser fuerte, valiente, ruda e independiente. En este caso, si su fuerte es el intelecto, debería usarlo para ayudar a sus compañeros como estratega. En la misión de Sabusa, por ejemplo, ella pudo formar el plan que Naruto y Sasuke ejecutaron para salvar a Kakashi. Pero no, la idea se le ocurrió a Naruto, el más tonto del grupo. Y en el segundo examen Chunin, luego de habernos dicho que es inteligente, queda en ridículo por hacer una trampa demasiado obvia. ¡Eres más inútil que Aquaman! Vamos, no es que Kishi no supiera hacer que un personaje débil destaque por su inteligencia. Finalmente, Sakura es consciente de lo que todos en la audiencia supimos desde el principio. Es un personaje completamente intrascendente, y no puede soportarlo. Entre lágrimas, la pseudo kunoichi no resiste la impotencia de ser tan inútil. Reconoce que durante toda la serie no hizo más que quedarse atrás y depender de sus compañeros. Y ahora, cuando ellos más la necesitan, no puede hacer absolutamente nada. Determinada, se corta el cabello que simboliza su interés por gustarle a Sasuke y da todo de sí para proteger a sus seres queridos. Kishimoto intenta reivindicar a su personaje femenino principal, pero ya es demasiado tarde. A estas alturas, los masculinos se enfrentaron contra enemigos sumamente poderosos e importantes para la trama, así que no impacta nada que Sakura luche contra un grupete de enemigos random. Mucho menos si poco después Sasuke despierta con un nuevo poder que se roba toda la atención, relegando a la chica a abrazarlo entre lágrimas para que se calme y no sea tan sádico. Y no, ese cliché no tiene nada de malo, puede hacerse muy bien. Es risible que lo más importante que haya hecho Sakura en toda la serie fuera cortarse el pelo. Y lo digo muy entre comillas porque Kishimoto enfatiza en eso como si fuera lo más empoderante que puede hacer una mujer en la vida. En su aburridísima pelea contra Ino, por ejemplo, la joven le dice con descaro que es diferente a ella porque no se preocupa tanto por ser bonita y gustarle a los chicos. Pero lo peor es que el autor pretende darle un cierre luego del empate, como si quisiera convencerse de que reivindicó al personaje de la mejor manera posible. Sin embargo, de nada sirve todo lo ocurrido si el personaje se resetea tras finalizar los exámenes Chunin, porque a pesar de haber criticado al chico al que vivía chupándole las bolas, no literalmente, haberse cortado el cabello que simbolizaba su amor por él y haber cuestionado su rol en la historia, la futura alumna de Tsunade vuelve a ser inútil mientras Sasuke y Naruto se llevan todo el crédito. Se obsesiona nuevamente con Sasuke y se limita a llorar una, otra y otra vez mientras sus compañeros se desarrollan como personajes en arcos importantes para la historia. Y así llegamos al último punto. Ahora que Sasuke abandonó la aldea, Sakura por fin tiene su momento para brillar, y lo hace. Luego de dos años y medio, la kunoichi sorprende a todos con una fuerza descomunal. Se nota que es la alumna de la Hokage, a quien podría superar según Kakashi. Naruto y Sakura han mejorado tanto que obligan a su sensei a utilizar su Sharingan, y ni siquiera con él puede evitar que le quiten los cascabeles. Luego de eso, por primera vez en toda la historia, Sakura tiene una misión importante en la que destaca en más de un sentido. Primero como una gran ninja médico, y segundo como una habilidosa ninja especializada principalmente en el taijutsu. Ya que si bien es cierto que habría muerto de no ser por el jutsu secreto de Chiyo, lo mismo aplica para la abuela, quien jamás habría destruido la marioneta favorita de Sasori de no ser por Sakura. Al fin, después de tanto tiempo, hace algo útil. Por desgracia, en el siguiente arco vuelve a quedar relegada con la excusa de que por ser el único ninja médico del equipo, es un miembro indispensable que no pueden arriesgar. Aquí vemos la primera contradicción con el personaje. ¿Por qué darle una habilidad característica para luchar si al final de cuentas, por otra habilidad debe quedarse de nuevo detrás? Al menos antes lo hacía por inútil, pero ahora lo hace simplemente por guión. Y de más está decir que la excusa es absurda, porque ser el único ninja médico del equipo Kakashi no le impidió hacer uso de sus habilidades de combate en la misión anterior. Sakura no es un ninja médico cualquiera, es la alumna de una Sanin, la quinta Hokage. Pero claro, ya tuvo su momento. ¿Para qué seguir aprovechándola? Mejor usarla para que Naruto la lastime de forma estúpida y causarle un conflicto interno respecto a sus poderes de Jinchuriki. Lo peor, sin embargo, es que cuando Sasuke vuelve a aparecer, Sakura se abalanza contra él sin pensarlo. Si Yamato no hubiera estado ahí para salvarla, ella no viviría para contarlo. Y lo mismo pasó mucho más adelante, cuando Sakura ataca tontamente a Madara, quien la habría eliminado de no ser por Naruto. Y curiosamente, en ambos casos estaba presente Sasuke, el responsable de su principal contradicción. Cuando el emo se encuentra profundamente perdido en la oscuridad, todos en la aldea deciden que hay que matarlo. Sakura acepta e intenta hacerlo ella misma para evitar que el protagonista lo vea en su estado actual y siga sufriendo. No obstante, no puede hacerlo. La chica sigue amando a Sasuke y detiene su ataque al romper en llanto. Ya lo dijo ella misma al principio de la historia. Los sentimientos son debilidad que nublan el juicio y debilitan el sentido del deber. Y en The Last le dijo a Naruto que cuando una mujer ama de verdad a un hombre, sus sentimientos no pueden cambiar. En otras palabras, Kishimoto cree que las mujeres son seres inherentemente emocionales que no están hechas para el mundo ninja. Siendo este el motivo por el cual, pese a sus intentos, Haruno no puede destacar como Kunoichi, porque ser ninja implicaría no ser mujer y viceversa. Eso no lleva al objetivo tras su entrenamiento con Tsunade, que terminó siendo un sueño inalcanzable. Yo solo lloraba. Siempre dependí de ti. No hice nada por mí misma. Pero la próxima vez iré contigo. Le dijo Sakura a Naruto al final de la primera parte. Su deseo era ya no quedarse atrás, luchar junto a sus compañeros y no solo ver sus espaldas. Y en la Cuarta Guerra, el autor lo recuerda de modo épico. Luego de que Naruto le pidiera que descansara mientras él y Sasuke salen al campo de batalla, Sakura les pide que no la traten como una mujer débil, pues la Hokage entrena a sus alumnos igual que cualquier Sanin. Acto seguido, el renacido Equipo 7 invoca a sus respectivas bestias y luchan en conjunto. Finalmente los alcanzó, le dice orgullosa a su maestra tras hacer gala de su fuerza descomunal. Todo para que Kishimoto rompa el clímax haciendo que el dúo dinámico la salve de nuevo. Por no decir que al final estos obtienen un poder superior por el solo hecho de ser reencarnaciones de los hijos de un dios, convirtiendo el épico momento de Sakura en un montón de palabras vacías. Y nada más, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.